Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a crear accesos directos en el escritorio de Google Chrome, como así también los marcadores, que son estos. Ya que desde ellos también podemos acceder rápidamente a cualquier sitio, y sin la necesidad de abrir otra pestaña o ventana del navegador. Pero bueno, ahora les voy a explicar bien cuál es la diferencia entre un acceso directo en la página principal de Chrome y los marcadores. Comencemos. Ah, hace ya varios meses publiqué un video sobre cómo crear accesos directos de páginas web en el escritorio de Windows. Si desean verlo, aquí se los dejo. Pero eso sí, véanlo y después vuelvan a este video. Ok, primero que nada, desde esta página de Google Chrome no se pueden agregar los accesos directos. Para los que tengan ese problema deben hacer clic en estos tres puntitos, luego en Configuración. Clic en Al abrir, y marcan la opción Abrir la página nueva pestaña. Cierran todo. Vuelven a abrir. Y ahora sí, aquí podemos ver que dice Añadir acceso directo. Damos clic. Escribimos el nombre. Yo lo voy a hacer con el canal de YouTube de mi amiga. Y aquí debemos ingresar la URL de la página. Para ello, abrimos una nueva pestaña. Buscamos la página a la cual le vamos a crear el acceso directo. Seleccionamos y copiamos la URL. Volvemos aquí y pegamos. Recuerden que esto podemos hacerlo con cualquier página. Hacemos clic en Listo. Y ahí está. Pulsamos para comprobar. Está bien. Si queremos agregar más accesos, lo hacemos como acabamos de ver. Y si queremos editar o eliminar el acceso directo, hacemos clic en los tres puntitos, aquí. Y lo editamos o lo quitamos. Cuando digo editar, me refiero a cambiarle el nombre al acceso directo. Otra forma de acceder rápidamente a una página es por medio de los marcadores. La ventaja de estos es que podemos acceder desde cualquier lugar, sin la necesidad de abrir una nueva pestaña del navegador. Ahora les mostraré un ejemplo para que me entiendan mejor. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Y si quieren aprender otras cosas sobre Google Chrome, aquí les dejo una lista de videos. Ok, supongamos que estamos en Wikipedia en un artículo sobre Historia Argentina y queremos guardar esa página para volver a acceder en otro momento. Lo que vamos a hacer no será crear un acceso directo, aunque también podemos hacerlo, sino añadir la página a los marcadores, para que con un solo clic podamos volver a ella. Repito, esto lo podemos hacer con cualquier página. Entonces, hacemos clic en la estrellita, aquí. Aquí tiene que estar en barra de marcadores. A mí me aparecen carpetas porque tengo todos mis marcadores guardados en carpetas. En un futuro video les explicaré cómo organizar y crear carpetas para los marcadores. Pulsamos en listo. Cerramos. Y fíjense que, a diferencia de los accesos directos, los marcadores se muestran en esta barra. También podemos ver los marcadores haciendo clic en los tres puntitos. Marcadores. Aquí están. Podemos ocultar la barra desmarcando la opción. Ahí quedó oculta. En mi caso la voy a dejar visible. Damos clic en el marcador. Y listo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.